Bueno y el día de hoy tenemos a un gran artista, recibamos con un fuerte aplauso al talentoso Mario Arevalo Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas docejas, debajo de esas docejas, qué bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera por batear Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decir que niña hermosa Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Como el cándor de una rosa Ahora ese fuerte aplauso para las mujeres bellas que hay hoy Si por pobre me desprecias Yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riquezas Yo ofrezco mi corazón Yo ofrezco mi corazón A cambio de mi pobreza Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decir que niña hermosa Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Como el cándor de una rosa Como el cándor De una rosa ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! ¡Fuerte aplauso!